Doctor Dante Parma, Asistencial Médica de Rivera, estamos ante un aniversario muy especial y vamos a explicarle a los televidentes cómo está previsto la campaña que se está haciendo con este motivo. Bueno, es cierto, este año se están cumpliendo 25 años de la creación de la Asistencial Médica de Rivera, no del sanatorio, que el sanatorio es anterior, el sanatorio lleva 31 años, y en el marco de esos 25 años se lanza lo que hemos dado a llamar la remodelación del sanatorio, en el sentido de que es un sanatorio que tiene 31 años, que ha tenido que ir paulatinamente adaptándose a las nuevas exigencias, que ha sido sumamente costoso, fundamentalmente de parte de los afiliados, y que la Asistencial Médica, desde hace ya unos años, ha optado en principio por mantener este edificio, este sanatorio, y eso sí, concentrar el esfuerzo en la adquisición de nueva tecnología. Nueva tecnología que sale tanto o más que un edificio nuevo, pero que era un deber ético el poder brindárselo a la conveniencia de Rivera, como por ejemplo, el aparato de rayos de última generación, que vamos a inaugurar el 17 de diciembre, que ya está funcionando, aparato de rayos además, que tiene un complemento en la sala de operaciones, donde también se efectúan estudios radiológicos durante las operaciones, y eso es una innovación en el departamento, y yo diría que prácticamente al norte del Río Negro. No hay ninguna institución que tenga eso, ni pública ni privada. Y bueno, el equipamiento de salud de operaciones, el hecho de contar desde hace ya unos años con un CTI que sirve a toda la comunidad, ya que en estos CTI no solamente son afiliados de la Asistencial Médica, sino además que hay convenio con el Ministerio de Salud Pública y aquellas otras instituciones que quieran internar en el mismo. Haciendo constar además que hoy por hoy es el único CTI de la región, de la frontera, mejor dicho. Y concomitantemente, digamos, con el lanzamiento, digamos, de lo que hemos llamado remodelación, en el marco de estos 25 años, queremos también hacer participar a la comunidad de Tranqueras como parte de... formando parte de esos festejos. ¿De qué forma? Concretamente, desde hace unos 3 meses, se ha lanzado acá en la ciudad de Rivera una campaña de reafiliación. Y queremos que la misma ahora vaya llegando al interior del departamento. En Tranqueras, esa campaña se lanza el próximo sábado 11, donde en el local de la Asistencial Médica, en la casa del señor Abarno, se va a disponer de una serie de funcionarios de la sección Afiliaciones de nuestra Asistencial y aquellos que estén interesados en volver a ser socios de la Asistencial, van a... con mucho gusto se les van a dar los datos que sean necesarios. En principio, los interesados pueden ser personas de cualquier edad que hayan sido... que hayan estado afiliadas a la Asistencial desde cualquier época, que se hayan ido por cualquier motivo, reingresan sin pago de ninguna deuda previa. Los mayores de 65 años, con todos los derechos, sin examen médico, solamente firmando una declaración jurada. Y los mayores de 65 años, también con todos los derechos, con un examen médico previo. Los demás detalles, seguramente el sábado 11, va a haber gente a disposición para que se ultimen detalles, para preguntar algún detalle más. Y aquellos que no puedan concurrir a la agencia, tranquila, la casa del señor Abarno, que se comuniquen telefónicamente, porque se va a enviar uno de los funcionarios a su domicilio para evacuar sus consultas. Usted habló de que esta campaña tiene vigencia ya de un par de meses. ¿Cuál ha sido la respuesta acá en Rivera, por lo menos de la gente, de los que fueron afiliados? Bueno, nosotros diríamos que las personas que están en este momento reafiliando y afiliando riverenses, no son profesionales, no son promotores, no viven de eso. Son funcionarios de la asistencia médica, concretamente en el departamento de afiliaciones. Y esto lo enfatizo porque nosotros en dos meses y poco de lanzada la campaña de reafiliación, ya estamos en las 600 reafiliaciones. Número que consideramos importante, fundamentalmente por dos razones. Una, por lo que lo decía, no son profesionales. Son funcionarios de la asistencia médica y otra porque son justamente, son personas que como están vinculadas a la asistencia médica, en ningún momento van a decir algo que no corresponde con tal de captar un afiliado. Es decir, porque ellos mismos van a ser de repente los que puedan atender a ese nuevo afiliado cuando se enfrente acá o cuando llegue al sanatorio o cuando precise de los servicios de la asistencia médica. Por eso creemos que ha sido un muy buen número, que la respuesta es muy buena y la campaña sigue acá. Volviendo un poco a la parte de obras, estas reformas, estas mejoras que se han hecho, ¿son la culminación de una etapa o estas reformas siguen, las mejoras van a seguir en el tiempo? No, estas son realmente un paso, un paso dado, un paso muy importante en el cual queremos resaltar justamente que, como decía anteriormente, todo ese dinero que se ha volcado en tecnología, en aparatos para la mejor atención, podía haber sido volcado en la construcción de lo que se llama hotelería, ¿verdad? Para un sanatorio que fuera más cómodo o supuestamente más confortable. Pero eso hubiese hecho retrasar los adelantos tecnológicos y el alcance de los mismos a la población no menos de 10 años. Y en este sentido no tuvimos ninguna duda en que la opción era esa, es decir, avanzar desde el punto de vista tecnológico. No descartamos de que las próximas metas pueden ser, sí, la ampliación o la formulación de nuevos aspectos del sanatorio de este o de un otro. Para finalizar, doctor Parma, es su invitación reiterativa a la población de Tranqueras a interesarse entonces en los próximos días allí en la casa del señor Abarno por esta campaña de reafiliaciones donde en Tranqueras también la asistencial tiene profesionales localizados allí. Eso es muy importante lo que usted dijo. Es decir, en Tranqueras contamos con tres médicos que residen en Tranqueras, o sea que todos los tranquenenses lo conocen, por supuesto, el doctor Bismarck Suárez, el doctor Camacho, la doctora Lelia Costa, que además es pediatra, y algunos técnicos que concurren en forma periódica. Eso ha hecho que la vinculación con Tranqueras, además con su proximidad, sea muy importante la vinculación de la asistencial médica. Por eso invitamos a aquellos que por cualquier motivo se fuesen de la asistencial médica, se hayan ido, como dice el eslogan, no importa donde usted esté, a invitarlos por lo menos a interesarse en qué es lo que le ofrece la asistencial médica hoy en día. Y de paso ya ver, en fin, qué facilidades se le pueden otorgar a los que ya fueron afiliados. Y a los que no fueron afiliados también, es decir, no olvidarse que va a haber un departamento de afiliaciones presente y que eso se va a continuar inclusive después, en próximos días, con los trámites habituales como hace el señor Abarno, agenciado hace tantos años. Agradecemos su declaración. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Ahora usted, cierra la puerta en este momento. Eso. Perfectamente. Gracias. Gracias. Gracias.